Tauro Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate Tauro que tú esta semana vas a estar de verdad como si fueras un pedazo de terciopelo. Vas a estar de buen humor, vas a estar adorable, sin embargo tú eres otro de esos signos que vas a tener que cuidar mucho tu carácter, tus respuestas y sobre todo el alejarte de personas que tú veas que andan de malas para evitar que te vayan a subir a ti también a ese trencito. Esta semana Venus va a estar a tu favor, así es de que todo lo que sean cosas de pareja, novios, romances, citas románticas, etc, 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 van a estar muy pero muy bendecidas. Ya esto pues hay que agregar que tú vas a estar como ya lo dije como un pedazo de terciopelo, amable, romántico, sensual, como sólo Tauro sabe. Van a estar mágicos en una palabra, así es de que si tienen pareja Tauro, los que me están escuchando, agárrense mis ángeles porque les va a ir re bien esta semana, me los van a tratar muy bien porque Tauro va a tener la necesidad de tratar bien a su pareja, de estar bien con su pareja. Y bueno, los solteros, hay que escondan a las solteras porque estos toros preciosos van a andar listos, que digo listos, listísimos van a andar estos hermosos Tauro, ya sean ellas o ellos. Y va a ser una semana en la que van a estar muy dispuestos a aceptar invitaciones, a salir por ahí, a hacer cosas que no hacen regularmente, a conocer personas. Tauro luego de repente como que es muy reservado, no le gusta a cualquier persona, se vuelven muy selectivos, pero esta semana sí que van a querer conocer a algunas otras personas porque quieren salir un poquito de la rutina. Y por supuesto, como van a estar encantadores, no van a tener ningún problema para relacionarse, ni casados, ni solteros. Entonces los casados ya saben a ponerse súper románticos, a atender a su pareja, a dejarse querer y ustedes también a querer a esa pareja. Cualquier problema que puedan llegar a tener esta semana lo van a poder solucionar sin problemas. Pero, acuérdense de lo que les dije en el video del intro, mucho cuidado mis angelitos con esas tomas de decisiones estando enojados. Porque esta semana todas las decisiones que tomemos con el corazón y con la emoción, es decir en un momento de coraje o de frustración, nos podrían pasar factura un poco después. Así que a pensar muy bien cualquier cosa que vayan a hacer. Y bueno, los solteros sí que van a andar muy afectivos, como ya lo dije Venus, va a estar de muy buen humor con ustedes, van a estar de mente muy abierta, cosa rara en Tauro, ¿eh? Porque la gente de Tauro es más bien tradicional, no les gustan las rarezas, pero esta semana todo eso como que lo van a poner en una bolsita. Y se van a soltar el pelo y van a decir, voy a vivir. Y sí, efectivamente Tauro es otro que va a andar por ahí coleccionando corazón. Porque no solo van a estar arrancando suspiros a su paso, también van a andar en busca de alguna relación. Porque de repente como que se me sienten solitos. Pero no se olviden de lo que les dije en el video de septiembre 2021. Nada de andar buscando amores de soledad, porque esos a la larga cansan. Si vamos a buscar un amor que sea porque están listos para que los quieran mucho y ustedes para querer mucho a una persona. Así que solteros ya lo saben. Si están en busca del amor verdadero, este es su semana. Si ya vieron por ahí al príncipe o a la princesa, pues hay que invitarlo a tomar un café. Y si les dicen, no, porque no me quiero enfermar, vamos un cafecito al aire libre para que esté seguro, mi amor. Pero no hay que dejarlo escapar. Además de que mis ángeles, Tauro luego como que es muy despistado. Entonces tal vez ese amor hermoso, ese amor que me los va a volver locos, tal vez esté muy cerquita de ustedes. Y le hayan puesto el nombre de amigo o de amiga a esa persona. Y como que ignoran de repente las insinuaciones. Así que si les gusta esa persona o ya les hablaron bonito, pues hay que darle oportunidad, ¿no? Por supuesto advirtiendo que si de plano no les gusta nada ese amigo o esa amiga, mejor ni se metan, mis ángeles. Porque es algo así también como esos amores de soledad y no quieren eso, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la salud, mis angelitos. Esta es una semana donde Tauro se va a sentir un poquito fatigado. Sí, 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 ya sabes. Tanto amor, mis ángeles, cansa. Y a ustedes el amor es lo que me les va a sobrar esta semana. Así es de que mis angelitos, si después de comer, como siempre les digo, tienen oportunidad de ir a casa, una pequeña siesta donde descansen, les va a caer de maravilla. El no desvelarse, el comer a sus horas, me les va a ayudar muchísimo a que esta semana no les resulte demasiado larga. Y fuera de la fatiga vas a estar excelente de salud. Pero sí hay que cuidarnos, fatigarnos demasiado, Tauro, porque el descanso es muy importante esta semana. Y también el no ponernos muy nerviosos, que por eso es bien importante que te me alejes de las personas complicadas. Porque te recuerdo, Tauro, que tú cuando te enojas no se te baja el coraje en dos minutos. Te dura y te dura y te dura. Y si quieres de verdad tener buenas noches, trata de cuidar muchísimo tu tranquilidad esta semana. Como les dije en el video del intro, mis ángeles, la mayoría de nosotros vamos a estar siendo bombardeados por gente agresiva, por personas que están peleados con la vida y con todo y quieren a alguien que les pague los platos rotos. Y esto pues algunos lo vamos a poder librar, otros pues vamos a caer en la tentación de decirles cuatro frescas a estas personas. Y aquí es donde después viene esa falta de sueño, el estar molesto, el tener ansiedad. Así que por favor, esta semana de verdad, Tauro, te me alejas de ese tipo de personas. Y bueno, si no puedes porque vives con ellas, pues entonces, mis angelitos, simple y sencillamente no nos subimos en ese tranecito y asunto arreglado. En el tema del dinero, es muy probable que tengas que hacer algunos sacrificios esta semana. Puede haber algunos gastos imprevistos en casa, algo que se te descompone, tu coche que se poncha, no sé, algún tipo de gasto que no tengas calculado. Así es de que de preferencia no gastes todo tu dinero y guarda un poquito por si llegaras a tener alguna eventualidad. Con esto no estoy diciendo que vaya a ser una mala semana hablando de dinero. Lo que estoy diciendo, que no te vayas a gastar todo lo que ganas, porque si te gastas todo lo que ganas y tienes una eventualidad, pues mi ángel, ¿qué vas a hacer? Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Piensa en eso antes de gastar. En el trabajo, Tauro, esta semana va a estar sencillamente brillante. Y a esto de que va a estar brillante, aportando ideas, va a estar activo dentro de su trabajo, tal vez de ahí es de donde vas a traer fatiga. Por eso hay que cuidarla. La semana trae muchas buenas noticias para ti, trae algunas sorpresas y sobre todo te va a traer la oportunidad de dedicarte a algunas cositas que has querido tú hacer desde hace un tiempo. A lo mejor por ahí un trabajito extra, tal vez alguna actividad que quieres hacer los fines de semana. Esta semana vas a estar brillante, ya te lo dije, así de que se te pueden ocurrir negocios, de repente puedes aterrizar algunos de tus proyectos. ¿Y por qué no comenzar a planear algún negocio a futuro? ¿Por qué? Porque vas a estar brillante, Tauro. Y cuando estás lleno de ideas, lleno de creatividad, es cuando hay que aprovecharte. Entonces, esta semana en el trabajo, éxitos, mi querido Tauro, vas a contar con la disposición de tus compañeros. Bueno, no de todos. Tú y yo sabemos que por ahí tienes un negrito en el arroz, pero no le hagas caso. Acuérdate que jamás criticamos lo que es peor que nosotros, porque no hay nada que criticarle. Criticamos lo que es mejor que nosotros, ¿por qué? Por envidia. Así es de que de preferencia no me les hagas mucho caso y tú a lo tuyo. Y bueno, ya por último, en casa con la familia, con la pareja, pues yo diría que esta semana hay que dedicarle tiempo de calidad a la pareja para que te disfruten y para que disfrutes tú a tu pareja, porque de verdad que es una semana en la que Tauro va a estar adorable. Así que son puros buenos adurios para todo lo que es familia y amigos. Resérvate tu fin de semana si puedes completo, sábado y domingo sin llevarte trabajo a casa, para la familia y para los amigos, porque esto te va a hacer muchísimo bien y te va a dar la energía para que cierres la semana con mucho placer y con mucha alegría. Es una muy buena semana, así de que no me la desperdicies. Tus relaciones van a estar muy bien, tus amores, tu trabajo. Todo va a ser prácticamente perfecto para Tauro esta semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes, porque luego me alargo y me alargo y me alargo y no, qué desesperación. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Yo aquí les regalo un jalón de orejas una vez a la semana. Y sí, muy cierto, la abuela es muy mal quedada. Pero de que subo el horóscopo, sí lo subo, ¿eh? Más vale tarde que nunca, pues ya saben cómo dice el refrán. Y bueno, no se me vayan sin regalarme un like, si no, jalón de orejas doble la próxima semana. Y si quieren ayudar a la abuela, no sean tímidos y compartan este video con sus amiguitos y sus amiguitas. Pero bueno, les deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías. Mis angelitos, pórtense muy bien. Y ya saben, alejarnos de personas complicadas, mejora enormemente nuestra salud. Que no se les olvide, mis ángeles, que los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.